Los diputados, los legisladores, gracias por estar. Goyo describió la trayectoria de esta carrera. Primero para generar Roca Fundamental, esta ciudad fantástica que tiene su orgullo en la producción de la manzana. La vemos reflejada en los edificios públicos y además el orgullo de la carrera. Sostenida en el tiempo a través de quienes la militan, de quienes nos hacen saber, a quienes estamos de turno oportunamente ocupando cargos públicos, la importancia que tiene el deporte, lo que significa el símbolo, el compromiso de todos y de todas las que trabajan en torno al rally. Una actividad que genera pasiones, pero que no podría realizarse si no se combinan voluntades y esfuerzos, no solo personales sino también económicos. Por eso el compromiso de la actividad privada, de las empresas privadas, es fundamental. Contamos con ellos en todo lo que organizamos en la provincia y en esta ocasión lo vemos reflejado en un evento impecable, que es la Vuelta de la Manzana. Contento de estar acá, contento de poder compartir con todos los que vinieron de esta ciudad, del resto de la provincia, de otro país, una nueva edición de la Vuelta de la Manzana. El año pasado, los que tuvimos la suerte de estar en la edición número 50, vimos lo que la manzana representa. Porque escuchar a vos yo hablar de la Vuelta de la Manzana, o a los pilotos de aquí de Roca, muchos amigos, pero cuando uno escucha pilotos o ex-pilotos de todo el país y de casi todo Sudamérica hablar de lo que la manzana representa, nos damos cuenta de que no solamente somos hinchas de la manzana por ser de Roca o de Río Negro, sino que de verdad es la carrera con más historia y más trayectoria de todo el radio argentino. Y de hecho, no lo dicen ninguna, cumplió 51 años de forma ininterrumpida. Así que, para los que somos rionerinos, el orgullo de tener esta carrera acá. Sabemos, lo dijo Letín, el contexto macroeconómico de la Argentina hace que sea cada vez más difícil, que autos de primera línea se preparen, compitan por el rally argentino o sudamericano. Y la verdad que a los equipos, traemos los autos que han traído, a la asociación volante, año tras año, organizar esta carrera. Para nosotros, como lo dijo la gobernadora del gobierno de Río Negro, también es un esfuerzo importante, desde lo económico, desde lo presupuestario. En una Argentina que todo es difícil, pero no podemos dejar de resaltar y de sostener. Como dijo Aravela, estamos de paso, 51 años de historia, no se repite todos los días. Tener el orgullo de tener la carrera más importante de la realidad argentina en nuestra provincia. Así que no, es casi una obligación acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y que todos los pederinos, los que vinieron de afuera, tengan un fin de semana de fiesta y suerte a todos los corredores que nos acompañan en la mesa.